¡El PRD unido! Abarrotado de PRDistas de la facción de Hipólito Mejía, el coliseo Carlos Teo Cruz fue el escenario para que el expresidente criticara el modo de operar del actual gobierno que alega un crecimiento económico que según Mejía no llega a los pobres. Por eso, porque me duele mi país, porque me duele mi partido y porque me duele mi gente anuncio mi decisión, mi firme decisión de que voy a aspirar a la presidencia de la república. A su juicio la producción nacional está abandonada, el país paga la electricidad más cara de la región y los apagones continúan afectando a la población y la competitividad. Además de que la inseguridad se ha adueñado de los dominicanos y el desempleo no deja de ser un obstáculo para los jóvenes. Me comprometo con el país a encabezar una gestión de gobierno que impulse el desarrollo nacional vigoroso que aproveche el potencial natural del campo dominicano para generar riqueza y empleo. Esta inversión debe fundamentar la inversión pública en el orden interno, en el ahorro y la disciplina fiscal que promueva la creación de empleos y oportunidades que elimine la corrupción en la administración pública. que limita los recursos necesarios en el sistema educativo y promueva la excelencia de nuestras instituciones de enseñanza. Hipólito Mejía mencionó algunas acciones que hizo cuando fue presidente que según él fueron acertadas. En el año 2003, de triste recordación, enfrentamos el trago de los bancos quebrados con prontitud, eficiencia y responsabilidad. Estas iniciativas se programarán a partir de encuentros que Mejía sostendrá con la sociedad para entonces elaborar un plan de nación. En cuanto al PRD, Mejía también se comprometió a trabajar por su unidad y a convertir a este partido en lo que dice su estatuto, una organización al servicio del pueblo. Caterin Díaz, Noticias S.N.